¿Qué es el mejor país? ¡Supén, disculpa! ¡Ah, sí, disculpa! Bien vindos a Galicia, a terra de las mejores caixas tengo un pequeño equipo portugués está diciendo que adoran Galicia qué recomiendo en Galicia ¿Qué más mejores caixas tienen en Galicia? ¡Tracias el nariz! ¡Van a pedir nacionalidad española! ¡Galvega! ¡Galvega! Nos seguimos atentando la nacionalidad de Cali Porque tengo un preso en un punto de observar un favorito Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Esta parte, esta parte Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Ah, agora va a correr, va a correr, va a correr Iva o passado, iva o passado Os maricuéns, na corrida, os maricuéns Está bien Levanta, un minuto 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 Un minuto, un minuto Un minuto, un minuto